La Federación de Comunidades Nativas de Lucayali y Afluentes Peconau reunió a líderes y representantes de diversas comunidades amazónicas como a instituciones de la sociedad civil en el taller denominado Estrategias y Plan de Acción sobre Expansión de Palma Africana en la Amazonía Peruana realizado en la ciudad de Pucallpa El evento tuvo como resultado la generación de un plan de acción conjunto entre actores de las regiones más afectadas por la expansión de cultivo de palma Los casos de afectación fueron expuestos por representantes de la Coordinadora de Derecho y Defensa de Pueblos Indígenas de San Martín el Frente de Defensa del Agua de Loreto y la Comunidad Santa Clara de Uchuña de Lucayali El evento permitió compartir información de calidad sobre la situación del cultivo de palma aceitera y sus diversos impactos en la Amazonía Peruana Durante los últimos años las políticas de promoción de monocultivos agroindustriales que viene impulsando el Ministerio de Agricultura y Riego en coordinación con los gobiernos regionales ha generado serios impactos ambientales y sociales en la Amazonía Peruana Se han deforestado más de 120.000 hectáreas de bosques primarios que en muchos casos son tierras y territorios de comunidades y de pueblos indígenas y en otros casos son tierras de pequeños agricultores para la expansión de estos monocultivos agroindustriales Entonces lo que estamos viendo es una tendencia al incremento, a la expansión a la afectación de los derechos de los pueblos indígenas por parte de estas empresas que vienen promoviendo los monocultivos agroindustriales Hay una presión por ampliar los cultivos eso es preocupante porque este crecimiento de la explotación de palma aceitera no respeta o no toma en cuenta la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas ¿Qué significa eso? Que muchas veces esta expansión se da a costa de la deforestación de territorios ancestrales de comunidades nativas que aprovechándose de que estas comunidades no han titulado su territorio o no han ampliado su territorio se produce esta ampliación de la explotación de palma aceitera entonces tienes comunidades que piden que se les titule y gobiernos regionales que antes que atender ese pedido lo que hacen es autorizar de manera inconsulta con las comunidades la explotación de palma aceitera El problema de Tamchaco es que las empresas el cacao del Perú norte exacto está invadiendo las tierras a los agricultores con engaños, con mentiras, están comprándoles barato sus tierras Nosotros sabemos que la Fiscalía en materia ambiental ya por fin ha presentado la denuncia fiscal después de tres años de trabajo lento y donde está pidiendo cárcel para los funcionarios de cacao incluyendo Dennis Melka entonces nosotros estamos solicitando en este momento que el Poder Judicial continúe las diligencias para que pueda llevar a término esta investigación y sean sancionados ejemplarmente los responsables de esta deforestación Nosotros queremos que nos respeten nuestros territorios que hagan cumplir y hacer cumplir nuestras leyes, nuestras normas nuestros convenios 169 que tenemos de la UIT y que en el artículo 14 dice que se titulen nuestras posiciones Nosotros queremos buscar más personas allegadas más personas aliadas y por nuestra federación estamos teniendo mucho apoyo que es Fecunaú, Robert Guimara y Vázquez y así nosotros podemos sustentar y ampliar nuestras necesidades y nuestros también reclamos de nuestros territorios que no se vulneren nuestros derechos como pueblos indígenas que se respeten y que se titulen de una vez nuestros territorios Finalmente, los pueblos amazónicos exigen Paralizar la expansión de monocultivos agroindustriales de palma aceitera en la Amazonía peruana y en territorio de las comunidades y pueblos indígenas Suspender la implementación de megaproyectos de infraestructura vial en la Amazonía como IRSA Anular las constancias de posesión y cualquier otra forma de otorgamiento de tierras promovidas por las direcciones regionales agrarias de los gobiernos regionales en todo el país Exigir al Ministerio de Agricultura y Riego la consulta previa, libre e informada del Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de Palma Aceitera Exigir al Ministerio 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 de Palma Aceitera